Hola a todos, otro video de Naruto Shippuden, última de Ninja Heroes 3, vamos a continuar, que esto lo compramos, ok, vamos a hacer el tema de esta misión, mide tus fuerzas, gana el combate, perfecto. ¿Qué me falta? ¿Hicimos con Tsunade? ¿O con ella fue? No, creo que Tsunade fue el tema de... del mapa lateral, del scroll lateral, esto creo que no lo hice, puede ser que sí, no me acuerdo, bueno, a ver si, a ver, Tsunade tenía una fuerza sobrehumana, ¿contré el combo? Sí que no. Tsunade, ¡salí volando! A ver cómo es la ulti, no lo acuerdo, ¿cómo era? Ah, no, esa era de Sakura, ¿o no? Sí, ya lo había visto. Ay, quedó a nada. Bueno, ya sé que Tsunade ya está. ¿Y voló? Es que no me acordaba si lo había hecho o no. Gano el combate, perfecto, dame la recompensa. Historia 7. El equipo Asuma abandona el bosque y se topa con los Akatsuki. Asuma y Shikemaru luchan contra una pareja que no parece sentirse amenazada. ¡H dalla, salida! ¡Nos vemos! ¿Qué es lo que hay en Conoha? Solo que sea que sea posible, no es posible. ¿Qué es eso? ¿Tienes que動an solo con un poco de la velocidad? ¡Puede, no te preocupes! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Azuma! ¡Sí! ¡Azuma! 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 ¿Está posible? ¡No! ¿Quieres pegar, por favor? ¡Gracias! Ok... No pasa nada, no pasa nada Seguimos bien, seguimos bien Bien Bien, vamos ¿Serio, loco? Ok... Ok... Eso sí que no... Tengo que tener cuidado Bueno, Shikamaru ya tiene la marca No, o soy yo ¿Esto lo hizo a posta? No, si también lo tiene Shikamaru Así que... Pero le quieres hacer... A la puta madre, ¿qué te pasa? A mi me puede explicar por qué carajo lo estamos traspasando Es increíble Es increíble ¿La ulti de él? No, el modo ¿Qué carajo? Ok, esto... Pelea más rara Pelea más rara Bueno, por lo menos lo hicimos A ver el tema... Es que no me acuerdo Si creo que... Es 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 que... Esa es una serie de cosas a lo más difíciles ¿Verdad? Me Quiero decirlo O sea... Que por un buen consejo No se porque me va a caer ¿Esto es lo que hice? ¿Vas a caerle a llevarle a casa? ¿Vas a caerle? No se puede decirlo No está bien Estos son mis toques ¿Esto? ¿Entonces yo... ¿Esto es... ¿Esto? Y... ¿Esto es una rara que luz? Si recordó el lado del tema de cuando Naruto encuentra a sus padres, a los dos, tanto con Izunaera y Minato, el desasiego asemella en el equipo Asuma al enfrentarse al equipo extraño poder de los Akatsuki, Asuma decide ganar tiempo hasta que llegan los refuerzos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Victor. Gracias. Caruso. Dios. Gracias. Huerte. Gracias. Ah. Lo tiraste. vik Se lo come? No se lo come. Qué poco rango que tiene. Jouji, ¿quieres hacer algo? ¿En serio? Pero es que no estoy haciendo nada Bueno, perfecto, se comió eso No Lo que ha costado Lo jodido fue el tema de que no tenía el chakra, mitad de vida Eso fue lo jodido No sé, como que lo siento, es bastante pesado el personaje No se puede hacer nada 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 Lo que haré, no se puede hacer nada No se puede hacer nada En este lugar... ¡Ah! ¿Dónde vamos a ir? ¿Hm? ¡Ah! No te voy a esperar un poco. ¡Es muy bueno! Así que... ¡No te voy a decir! ¡No te voy a dejar! ¿Qué tal? ¿Estás hablando con alguien? ¿Hm? ¿Nos vemos pronto? ¡Que apagó! ¡Suscríbete! ¡Ezá! ¡Y por ahora! ¡H-Hito! ¡George! ¡Es más tarde! IYNO, ¿qué tal? Ya está... Ya está, ya está... Esto es que ustedes... Asuma, no debes hablar de esto... ¡George! Y no me importa. Es el último de la palabra de Asuma. ¡Puedes escucharte! ¡George! 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 ¡G breaking! ¡GEl! ¡G черubler. ¡George! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado. Se dejan like, un comentario y se pueden subir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.